¡Suscríbete! ¿Puedo esperar un año y medio? Eso se pasa volando, ya verás. Mientras sacamos los papeles. Por cierto, esta semana hablaré con tu padre. Voy a pedirle tu mano. Para, Enrique. Que tú no conoces a mi padre. Déjalo para más adelante, cuando falte menos para la boda. ¿Pero por qué? Mi padre es muy especial y los guardias no le caen bien. ¿Por qué no me conoce? Porque no los aguanta. Mi madre dice que es por quito posiciones a guardia y le suspendieron por corto detalle. ¿Tan bajito es? Más o menos como tú. Hombre, pues no es tan bajito. Lo mejor será que yo le vaya preparando poco a poco. ¿Cómo es un ojito derecho? Si para tu padre eres el ojito derecho, para mí eres el derecho y el izquierdo y la naricita y la boquita y...